Si me ves con la mirada de tu alma y verme así te devuelve la calma Será como encontrar en mi reflejo lo que eres tú brillando en ese espejo Las diferencias están en tu mente, iguales, diferentes, vivamos sin prejuicios Es momento de cambiar, un mundo incluyente vamos a soñar Hazlo, es por ti Sueña, es por ti Canta, es por ti Ecuador vive la inclusión, Secretaría Técnica de Discapacidades Ecuador crece, Vicepresidencia de la República